Dando el tema acerca de la mucormicosis, y es que ya especialistas han dado a conocer los síntomas y características que ya se han detectado de este padecimiento, que principalmente lo han registrado personas que ya han tenido COVID-19. Integrantes del Laboratorio Nacional de Salud informaron sobre el primer caso de hongo negro en Guatemala. Este se registró el 18 de junio, cuando una mujer de 56 años con diabetes tipo 2 ingresó al Hospital General San Juan de Dios con un resultado positivo de COVID-19. Cinco días después, médicos le realizaron estudios que confirmaron la presencia de hongo negro. Extraoficialmente se conoce que la paciente falleció a causa del padecimiento. Especialistas han informado que la mucomicosis u hongo negro ataca agresivamente la nariz, los ojos y algunas veces el cerebro. Ahora es parte de las repercusiones que enfrentan pacientes recuperados del nuevo coronavirus con defensas bajas. Pero en realidad se trata de un hongo que vive en, digamos, en el ambiente, especialmente en aquellos ambientes donde son muy húmedos, donde hay plantas que se están descomponiendo, frutas, por ejemplo, que a veces uno deja en el aire, o abonos, donde puede existir este aspecto de situaciones y crece, es un hongo que genera esas esporas y que a través de una ventisca puede llegar y llegar hasta el aparato respiratorio. Además de síntomas como los del coronavirus, que incluye fiebre, tos o dificultad respiratoria, los principales signos de alarma de la mucomicosis son inflamación facial de un solo lado, dolor de cabeza, congestión nasal y lesiones negras en el puente nasal o en la parte superior interna de la boca. Sin embargo, la preocupación crece debido a la mortalidad del padecimiento. Cuando llega hacia el sistema respiratorio en personas que están previamente con problemas que comprometen su inmunidad, estamos hablando de diabéticos, estamos hablando de personas que pueden tener en el manejo COVID y que se les manejó en la etapa post-COVID con dexametasona, ellos pueden tener hasta un 50%, 54% de mortalidad. El conocido hongo negro afecta áreas como los senos paranasales, la órbita, el cerebro y los pulmones. Por ese motivo, la recuperación es indispensable y debe ser inmediata. Varios meses, porque el tratamiento puede ser dos, tres meses. Ese es uno de los problemas que tiene. O sea, el manejo necesita ser con algo que se llaman antimicóticos, que son contra los antihongos. Es un tratamiento sumamente caro, sumamente complejo. Por consiguiente, estamos hablando de varios meses de manejo del paciente para saber que ha tenido una remisión total. En el Hospital General San Juan de Dios, una paciente de 33 años originaria de Chimaltenango, se encuentra en observación por tener síntomas de murcomicosis y se espera tener resultados en los próximos días. Este padecimiento se puede prevenir, según los especialistas, controlando adecuadamente las enfermedades en todas las personas, así como con las medidas de bioseguridad e higiene ante la pandemia del COVID-19, que genera una baja en las defensas de los pacientes detectados como positivos.